¿Qué pasa? Que he estado con otra. Lo que te ha ocurrido puede pasar. Hicimos un pacto cuando decidimos vivir juntos. ¿Te acuerdas o no que hicimos un pacto? Si te has enamorado, todo cambia. Si ahora dices la verdad, no salvas la vida a todos. ¿Estás enamorado? Nadie quería hacer daño a nadie. Tú no te vas a ninguna parte. Papá dice que con nosotros se siente en la cárcel. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo encerramos? ¿Por qué estás conmigo? No quiero volver a escuchar su nombre nunca más. Quizá me he dado cuenta de por qué quería tanto que volvieras. Decía, si vuelve, puedo irme yo. En esta casa hay cosas que no sabes. Solo tienes una única salida. Tú, yo, Sandro y Ana. Para estar juntos necesitamos hablar poco. Lo esencial.